Ay, yo no sé qué emoción, pero me vuelve loco Ay, amor, yo estoy enamorado, pero de ti, esta voz es el servidor Ay, con amor, qué emoción, pero me vuelve loco Si es de salir, yo salgo con mi novia Si es de verme, los veo con ella Si es de viajar, la llevo a las estrellas Como lo que sea, llorando por mi novia Ay, yo estoy enamorado, pero de ti, esta voz es el servidor Ay, yo no sé qué emoción, pero me vuelve loco Ay, amor, yo estoy enamorado, pero de ti, esta voz es el servidor Ay, con amor, qué emoción, pero me vuelve loco Ay, con amor, ¿qué si? Ay, con amor, ¿qué tal un paño? Ay, con amor, ¿qué tal?